Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel momento, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos, y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco millones me dejaste. Aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, dos millones me dejaste. Aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso, tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Siervo malo y perezoso, ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y décenlo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El evangelio de hoy nos invita a que reflexionemos sobre el uso que estamos dando a los bienes materiales y espirituales que el Señor ha puesto en nuestras manos. Para este fin, es bueno que te preguntes qué tanto has recibido del Señor y qué has hecho con eso que has recibido. Cuida en no hacer lo mismo que lo que hizo el que recibió el millón. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.